Es para nosotros una alegría poder estar hoy entregando la segunda cuota para 350 familias que son beneficiarias del programa Vida Digna. Y en Córdoba este gobierno hace las cosas de manera transparente y ustedes no le deben un favor a nadie con este programa. Para mí también es clave de que cerremos el circuito, es clave haber entregado la primera cuota y ahora es fundamental que podamos entregar esta segunda cuota. Y esta segunda cuota se da también en un contexto de aceleración de la inflación. Esta inflación que nos viene trayendo muy mal a los argentinos. Un nuevo programa que lanzamos esta semana donde hay apoyo desde los comedores y merenderos hasta los centros de jubilados o a las organizaciones que cuidan a las personas y familias con discapacidad. Y hubo también aumento en las cuotas de los programas sociales que tiene en marcha la provincia. Por eso esta segunda cuota, en vez de ser de 60 mil pesos, es de 100 mil pesos. Lo que ustedes van a recibir son 100 mil pesos. Nuestra Córdoba sigue adelante, sigue adelante con las obras que hacen falta para que a todos nos mejoren la vida, para que haya más producción y empleo. Sigue adelante con el apoyo a los emprendedores que quieren hacer algo nuevo, como venimos haciendo estos días. Y sigue adelante dándole una mano solidaria a las familias que quieren mejorar su vivienda, como es el caso de ustedes.